muy expuestos al peligro de un accidente están los ciudadanos en la avenida de ingreso a la altura de la zona de los tules ahí están los pasos peatonales que nadie respeta y con una parada de camiones sin definir por lo que los choferes de los camiones bajan a la gente en donde quieren y lo dejan en zonas donde les cuesta trabajo cruzar entre el tráfico con gran riesgo con el desarrollo de las obras de la avenida francisco medina asensio los ciudadanos son quienes más han resultado afectados al quedar completamente expuestos a un accidente por atropellamiento e ir toreando tráfico en el que se acumula por el cierre de los carriles por trabajos de reparación los ciudadanos están expuestos a ser atropellados en todo momento tanto cuando los autos están en movimiento como cuando están detenidos ya que es el momento en que pueden cruzar entre los vehículos y vienen los motociclistas sin respetar el paso de las personas quienes tienen más problemas y están más expuestos por esta situación son las personas de la tercera edad o con algún problema de discapacidad que no avanzan con rapidez ellos tienen que esperar a que se termine el paso de autos y camiones y no venga nadie más para poder atravesar o que un conductor consciente le ceda el paso algo muy raro cabe destacar que la señaléctrica no está correcta ya que señala en el mismo lugar el respeto al paso del peatón que tiene derecho por supuesto a caminar en esa zona y no como debe de ser metros adelante para advirtiendo a los conductores que el paso peatonal está ahí y hay que bajar la velocidad al irse acercando esto por precaución con imágenes de ángel martínez para cps noticias alberto garcía